¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. En esta edición vamos a abordar el sustantivo, del cual daremos una definición, veremos ejemplos, explicaremos brevemente la forma de reconocer a un sustantivo y después pasaremos a un bloque de ejercicios prácticos y a sus soluciones en la última parte. De manera que comenzamos. Tradicionalmente el sustantivo se ha definido como una palabra que sirve para designar personas, animales, objetos, cualidades, sentimientos, acciones, tiempo, cantidad, etcétera. Sin embargo, esta definición sólo tiene en cuenta criterios de significado, es decir, sólo responde a la pregunta qué significa el sustantivo. Este criterio de significado no es suficiente para diferenciar al sustantivo de otras clases de palabras. ¿Y por qué no es suficiente para diferenciar al sustantivo de otras clases de palabras? Porque hay palabras que aportan también los mismos significados que puede aportar el sustantivo. Por ejemplo, algunos pronombres designan personas. Yo, vosotros, ella son pronombres personales. Los adjetivos también pueden designar cualidades. Sincero, bondadosa, inteligente. Algunos verbos designan acciones. Educar, promover, compartir. Algunos determinantes designan cantidad. Cinco, veinticuatro, mil. Algunos adverbios designan tiempo. Hoy, ayer, pronto. Es decir, definir al sustantivo como palabra que sirve para designar personas, animales, objetos, cualidades, sentimientos, acciones, tiempo, cantidad, etcétera, no permite diferenciarlo de otras clases de palabras. Por tanto, si esta definición no nos sirve para diferenciar al sustantivo de otras palabras, ¿cómo reconocer a un sustantivo? Para reconocer a un sustantivo debemos fijarnos en tres aspectos. El género, el número y si puede ir acompañado o no de artículo o de determinantes. El sustantivo o el nombre es una palabra que tiene género y número, es decir, es una palabra variable, como por ejemplo, muchacho, que es de género masculino y número singular. O maletas, que es de género femenino y número plural. O mochila, que es de género femenino y número singular. O, por ejemplo, instrumentos de género masculino y número plural. Recordemos que singular quiere decir una sola unidad y plural quiere decir varias unidades. Y además, el sustantivo es una palabra que puede ir acompañada de un artículo o de un determinante, como por ejemplo, una casa, aquellas escaleras, algunos peatones, 30 personas, etc. Estos tres aspectos, género, número y la posibilidad de que vaya acompañado del artículo o de cualquier determinante, son los únicos que nos pueden servir para reconocer a los sustantivos de entre otras clases de palabras. Veamos una serie de ejemplos de sustantivos con respecto a las características de género, número y si pueden ir acompañados de un artículo o determinante. Autor, género masculino, número singular. El autor, este autor, algún autor. Ministra, género femenino, número singular. La ministra, aquella ministra, alguna ministra. Delfines, género masculino, número plural. Los delfines, esos delfines, tres delfines. Jirafas, género femenino, número plural. Las jirafas, algunas jirafas, cinco jirafas. Efectivamente, todas estas palabras son sustantivos y no porque designen personas, animales u objetos o cosas, sino porque tienen género, número y se les puede poner delante un artículo o un determinante. Vamos ahora a practicar con un fragmento breve y vamos a señalar los sustantivos que hay en él, fijándonos especialmente en si son palabras que pueden cambiar de género y de número y si además van acompañadas de un determinante. Luego veremos la solución. Esta agencia ya advirtió el viernes que los restos o escombros del cohete caerían en una región de la tierra cubierta en su mayor parte por el océano o las áreas deshabitadas y que la probabilidad estadística de un impacto en el suelo o en áreas pobladas era baja. Y ahora la solución. Fijémonos sobre todo en que todos los sustantivos que hay en el texto tienen género, tienen número y además van acompañados o pueden ir acompañados por un determinante. Y ahora vamos a ver los sustantivos que aparecen en el texto. Agencia es un sustantivo femenino singular y se le puede poner delante o de hecho se le pone delante el determinante demostrativo esta, esta agencia. Viernes es un sustantivo masculino singular, el viernes. Restos es un sustantivo masculino plural, los restos. Cohete es un sustantivo masculino singular, el cohete. Se puede poner este artículo perfectamente delante de esta palabra. Región es un sustantivo femenino singular y lleva delante o puede llevar el artículo una. Una región. Tierra es un sustantivo femenino singular y lleva delante o puede llevar delante el artículo la, la tierra. Parte es un sustantivo femenino singular. La parte, en este caso lleva un determinante posesivo, su parte, su mayor parte. Mayor es un adjetivo. Océano es un sustantivo masculino singular, el océano. Áreas es un sustantivo femenino plural, aparece dos veces y se le puede poner delante el artículo las, las áreas. Probabilidad es un sustantivo femenino singular y puede llevar delante o lleva delante el artículo la, la probabilidad. Impacto es un sustantivo masculino singular y lleva delante el artículo un, el artículo indeterminado un. Suelo es un sustantivo masculino singular. Todas estas palabras son sustantivos y no porque designen personas, animales u objetos o cosas, sino porque poseen género, número y porque admiten delante un artículo o un determinante o un adjetivo determinativo, tal y como hemos dicho hace un momento. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos. Además de pruebas de acceso a ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. ¡Suscríbete al canal!